Periodistas ecuatorianos furiosos analizan la victoria de Universitario vs Liga de Quito por Copa Libertadores. Quedaron en shock tras goles de José El Tunche Rivera. Iniciamos con un contenido más del canal. Gol Viral te presenta las mejores novedades ahora mismo. José Rivera demostró ante LDU Quito que no está para ser suplente en Universitario. Y no solo son ganas. El Tunche es fútbol y garra, elementos que el hincha crema pide de sus jugadores. Empezaba la temporada y José Rivera veía los partidos desde el banco. A veces no salía ni en lista. Pero, sabía que iba a tener su oportunidad. Hay que trabajar para ser de su gusto. Contó El Tunche cuando le preguntaron sobre Fabián Bustos. El delantero tenía claro que no iba a ser fácil hacerse de un espacio en el campeón peruano. Y no era para menos. La U contrató a dos atacantes que, a priori, eran mejores que él y que tenían más experiencia. Sin embargo, cayó bocas. En la primera oportunidad que tuvo, anotó. Le bastaron solo 16 minutos ante Atlético Grau para demostrar que podía pelear un lugar en el banco de suplentes. Después, pasó a convertirse en el segundo cambio fijo, luego de Horacio Calcaterra, demostrando con juego y con goles que podía tener más minutos en el campo. Y ahora es, gracias a su ímpetu, el mismo que lo llevó a la selección peruana, titular indiscutible en el equipo. Su actuación consagratoria ante el EDU Quito Universitario afrontaba su debut copero ante el EDU con una baja sensible. Alex Valera, el goleador del equipo, no iba a estar presente por suspensión. Las fichas apuntaban a Diego Dorregaray, la apuesta del cuadro crema para la presente temporada. Sin embargo, días antes del partido, empezó a sonar el nombre de José Rivera. Era la mejor opción ante la ausencia del 9. Luego del partido, no hay dudas que Fabián Bustos tomó la mejor decisión. Al Tunche, simplemente, nunca le pesó la camiseta. Desde el primer minuto, se animó a encarar a sus rivales. Y si bien, en un inicio, perdió fácil el balón, el delantero siguió insistiendo, generando faltas cerca del área. Además, tiene algo diferente en comparación con los otros atacantes cremas. Su capacidad para pelear cada pelota y generar el error del rival. En el segundo gol, por ejemplo, presiona una pelota perdida, generando el error de la defensa para poner el 2-1. Pero la mejor característica del Tunche es que puede moverse por todo el frente de ataque. En el Monumental se lo vio por derecha, por izquierda y como centro delantero. De hecho, el primer gol, anulado por falta previa, apareció por derecha. Y en los otros goles, convalidados, apareció por el medio, demostrando su desparpajo cuando de atacar de habla. Este martes, José Rivera dejó de ser el futbolista de pocos minutos para convertirse en el jugador de todos los minutos. La decisión final la tendrá Fabián Bustos. Pero el dolor de cabeza que una vez dijo tener gracias a las buenas actuaciones del Tunche, debería haberse calmado. Que no lo piense más. Universitario rompió mala racha de equipos peruanos ante LDU tras voltearle el marcador. En una noche mágica, Universitario venció a LDU con doblete de Rivera, y rompió una mala racha de clubes peruanos ante los salvos por Copa Libertadores. Universitario de Deportes logró lo impensado y venció por 2-1 al vigente campeón de la Copa Sudamericana Liga de Quito volteándole el marcador en el Estadio Monumental por la primera fecha del Grupo A de la Copa Libertadores 2024 con doblete de José Rivera. Pese a que el primer tiempo terminó desfavorable para los cremas, a punta de la garra que los caracteriza pudieron remontar el resultado adverso en la etapa complementaria gracias al Tunche, quien apareció en dos momentos precisos para darle los tres primeros puntos a la U en la competición continental. Con este resultado, el equipo dirigido por Fabián Bustos consiguió romper una mala racha histórica de equipos peruanos ante LDU por el torneo de clubes más importante de Sudamérica. ¿De qué se trata? En esta nota te contamos todos los detalles. Universitario rompió mala racha histórica de equipos peruanos ante LDU. De acuerdo a información revelada por las redes sociales de Son Datos, No Opiniones, Universitario se convierte en el primer club del Perú en lograr voltearle un partido a Liga de Quito en la historia de Copa Libertadores. Universitario le quitó a LDU su racha de victorias en debuts de Copa Libertadores. Por otro lado, el conjunto merengue consiguió quebrar la racha de victorias de Liga de Quito en sus estrenos por Copa Libertadores. Desde 2013 no perdía ningún debut copero hasta esta derrota frente a la U. Además, el club de Ate volvió a vencer a LDU por Copa Libertadores tras 49 años. Antes de esta victoria, la última había sido en la edición de 1975, cuando con goles de Oswaldo Ramírez y Rubén Techera ganó por 2-1. Y bueno, ahora escuchemos un poco de un análisis de la prensa ecuatoriana tras el tremendo triunfo crema. Está perdiendo en Liga de Quito su partido contra Universitario Deporte, lo está remontando el equipo peruano. En vivo, por si acaso. Gran primer episodio de Liga, gran primer episodio. ¿Qué hace el técnico? Pone a Estrada por dentro y Julio por dentro. Y eso desconcierta porque son tres jugadores que atacan a los dos. A Riveros, que es uno de los centrales. Corso no sabe dónde está la pelota, Polo no tiene salida. Y un planteamiento táctico muy bueno. Don Diangulo, que después sale lesionado, es el que regula la velocidad de la pelota. Piodi, bien, lanzando hacia el área. Y la figura del primer episodio es el Choclo Quintero. De un saque el Choclo Quintero en largo termina en gol de Liga. Un gol bien ejecutado. No pudo el Porto Carrero con el Choclo Quintero. No pudo. Leonel, muy bien. Porque Leonel es el que recepta. Después se saque el largo del Choclo Quintero. Cabezazo de Riveros. Es el que recepta a Leonel y le pega como viene. Y de ese gol vivió Liga. Un Liga que controló muy bien las acciones. Y arriba tienen un jugador como Rivera. Que le anulan una acción porque había falta antes del Choclo Quintero. Perdón, de Porto Carrero contra el Choclo Quintero. Y la pelota va al área metida por parte de Pérez. Que es uno de los jugadores que multiuso en ese medio campo que tiene Universitario. En el segundo tiempo se plantea el partido de otra manera. Liga se deja estar. Y de un contraataque le fabrican el empate. Y después viene el gol que le dobla el score. Del primer tiempo al segundo tiempo, ¿cuál fue la diferencia? En que el Choclo Quintero es medio equipo. Y el segundo gol es un desajuste de Mina, donde no puede contrarrestar a Adé. Y es una mala entrega de Facundo hacia Domínguez. Y el primer gol también es un desencuentro. Porque saca la cabeza a de cosas poco comunes. Como que quería que el portero Domínguez ataje la pelota. El fútbol es un juego de rol. ¿Te pareció preocupante o te pareció bastante natural que un secretario de deportes le voltee un partido a Liga? Sobre todo por cómo se estaban dando las cosas. Primer tiempo bastante favorable a Liga. Y después Liga se dejó estar. Favorable. ¿Qué partido viste? Si le han dado un gol es que nadie sabía qué había pasado. Por favor. Dejen hablar de Liga porque aquí más han hablado de Bustos. De cumpleaños de Bustos. El presidente que lo trajo a Bustos. No hayan hablado de eso. Qué sucio. Alguien tiene que opinar. Habla de Liga. Hable de Liga ya. Hable de Liga ya. O sea, al fin habla de algún equipo de la Sierra. Porque te la pasas hablando de Barcelecto. Hablemos de qué pasa en Liga. A ver. El primer tiempo de Liga en lo ofensivo fue de lo mejor que ha tenido en este año. En lo ofensivo. En lo ofensivo. Esperá, esperá, esperá. Esperá, esperá. Ibai, yo tengo que defenderlo. Le están poniendo la canción del padrino. Y es una falta de respeto, por favor. Tómese un café, le ruego, Esteban. Es igual. Liga algo mejoró cuando anotó el gol. Antes había tenido muchos problemas en la recuperación de la pelota en la mitad de cancha. La recuperaban, entre comillas, en zona de definición. No en donde tenía que cortar. Hizo el gol y ahí mejoró Liga. Es una noche. Estrada tuvo su mejor partido con Liga. A Estrada solamente le faltó algo de llegada nada más. Estrada tuvo un muy buen partido. Eso sí. No apareció Arce para poder definir. Me sorprendió que lo haya sacado Arce. El cambio a todos. A todos nos sorprendió el cambio. Lo sacó. El problema que está pasando con Alcácer es que los segundos tiempos se le están haciendo difíciles. Desde el primer partido contra Macará se le está haciendo difícil el segundo tiempo. Y hoy Universitario salió resuelto en el segundo tiempo desde el inicio y le cambió el trámite del partido. Ahora, yo lo que creo, Esteban, es que también se subestima demasiado a Universitario de Deportes. Universitario de Deportes es ídolo del fútbol peruano. Comencemos por ahí. Es un equipo grande. El más campeón. 27 títulos. Es un equipo que tiene un estadio volumental. Un estadio de primer nivel. Y Liga tiene como rivales. Es una gran institución. Y Liga tiene como rivales a tres equipos que meten 40, 50 mil espectadores. Pero de los cuatro, futbolísticamente yo creo que un estadio está en un escalón abajo. 70 mil personas. De los primeros en llegar a una final. Es el que es Uruguayo-Brasileño. Escúcheme, perdamos esa costumbre del fútbol peruano. O sea, olvídese. El fútbol peruano también tiene esa historia. También es participante. El fútbol peruano. Tiene más participación en el mundial que nosotros. Eso no está en discusión. Pero vienen los últimos años más. Perdóneme que le haga una reflexión. Es una noche muy amada. No nos tenemos pedo con la pena nosotros. Así también decían antes. Pero el fútbol ecuatoriano, el fútbol ecuatoriano. Y el fútbol ecuatoriano ha tenido equipos que han llegado a semifinales. Yo quiero pedirle algo a la producción, si me permite. O sea, no menospreciemos. Pocho, el problema es que el menosprecio es lo peor. Coincido con Pocho, pero una cosa. Menospreciemos, hermano. A ver, producción. Un pedido. Perdóname, Carlos. No, no, pero un ratito. Si me permite. Espera un ratito. A ver. Yo tengo que decirle que lo que hay que hacer es hacer un recuento de los últimos cinco años, para no estar atrás, para hablar de actualidad, y decir que en esos cinco años el fútbol uruguayo, también viene mal el fútbol chileno. El fútbol chileno viene mal, pues si usted juega con Colo Colo, es Colo Colo. Nadie dice que no. El fútbol uruguayo viene mal, pues si usted juega con Peñarol, es Peñarol. Nadie ha dicho que no. El fútbol peruano a lo mejor no viene ganando grandes cosas, pero universitario es universitario. Pero usted me refuta, usted me refuta a mí, que yo digo, el fútbol peruano viene mal, y me dice, eso me lo aprecian. Lo que me lo aprecian es dar un dato real y objetivo. Eres el conductor, no te puedes poner en eso. Ya, es la calma. Usted no me va a decir a mí en dónde me puedo poner, en dónde me puedo poner. El fútbol peruano también tiene su historia, y tiene equipos importantes, y tiene un equipo que hoy metió 50.000 personas en un estadio, y por algo lo tiene. Está bien, está bien, quiero pedirle algo a la producción. Así nos despedimos el día de hoy de un video informativo más del canal. Gol Viral te agradece la paciencia, comenta que te pareció la victoria del conjunto dirigido por Fabian Bustos en su debut en la Copa Libertadores, comenta y nos vemos en la próxima.